Muy buenas gente. A un tutorial de Paint Tools AI2. Hoy veremos como crear paneles de cómics o manga. Para ello crearé un nuevo proyecto en formato A4. Para comenzar tomaremos la herramienta de figuras con el color negro. Y con ello crearemos rectángulos al borde del lienzo sin dejar espacios. Como hay muchas capas por cada figura que hemos hecho, las uniremos solamente las capas de figura. Ahora, hacemos lo mismo para crear la división de los paneles. Ahora, para crear los paneles en diagonal, creamos un rectángulo delgado, y, presionamos, control, T, para la transformación libre, y lo inclinan. Le dan a OK. Y lo unen. Luego, toman la varita mágica, y en la capa de los márgenes, seleccionan el margen. Y en la opción, selección, seleccionan en, error de selección. Y en huir lo dejan como yo, en 24. Y le dan a OK. Ahora, seleccionan el color blanco. Y en una nueva capa, con el bote de pintura, pintan sobre el área seleccionada. Allí está el resultado. En mi caso, meter las dos capas en una carpeta. Bueno geste, espero que les haya gustado, si quieren más tutoriales de esto, solo denle like, y espero que les haya gustado, yo me despido. Adiós. No olvides seguirme en Facebook, y Twitter, donde te puedes poner en contacto conmigo, y ver mis publicaciones. También, puedes ver mis dibujos en mis páginas de dibujo, las cuales puedes acceder a ellas desde mi página web. También, puedes donarme en mi Patreon, donde puedes pedirme, un dibujo, o una animación, a un económico precio.